¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yeah. No. 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 I'm in the smog these days This ain't no place for children I'm in the smog 철 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!